Bueno, Flaco, consiguen un empate justo, ¿no? Porque el partido no fue un triunfo para uno y por eso se queda con un valioso punto. Sí, un partido duro por ahí. Empezamos un primer tiempo que dominaron ellos, después creo que equiparamos las cosas, después en el segundo tiempo manejamos mejor nosotros la pelota, pero bueno, como en los últimos partidos no venimos ligando, nos encontramos con un gol abajo, pero bueno, se empató, no se perdió, que es importante para nosotros porque venimos de dos golpes re duros, así que ahora empezamos la segunda ronda lo más optimista posible. Bueno, tuviste muchas chances a vos principalmente para convertir y se te dio sobre el final del partido, ¿no? Sí, clara, clara, me había quedado un cabezazo, pero creo que llegamos dos o tres veces clara, no andamos finos arriba, pero bueno, sobre la hora la pelota entró y nos vamos tranquilos cada uno a su casa. Bueno, ¿no lo gritaste por tu pasado, Canegueras? No, no, porque quiero mucho este club, por ahí hay alguno que me gritó, pero el verdadero hincha del club social sabe que yo lo llevo en el corazón y que fue una etapa muy linda que viví yo en este club. Bueno, esta primera ronda con Juventud Unida, ¿cómo la tomás? Sí, es adaptación, somos un equipo nuevo en la categoría, hay nombres nuevos, nada que ver con lo del año pasado, si bien está la base, pero nos vamos acomodando de a poco, creo que hemos hecho buenos partidos, no nos superó nadie, por ahí en el resultado el que no vio el partido parece que no hubiese superado, pero adentro de la cancha, el que estuvo en la cancha con Ateneo y con Lugardi sabe que hicimos buenos partidos y que nada más nos estamos ligando. Bueno, y están jugando otra tabla, otra tabla, ¿no? La del promedio para ver si se puede mantener, ¿no? Sí, seguro, estamos peleando también por esa tabla por esa tabla con Alberti y con Juventud de Río Cuarto, pero bueno, nosotros somos, hay un grupo re lindo que a lo mejor, estando bien, peleamos un poquito más arriba. ¿Y que a todo el año es especial a alguien para el gol? No, a mi familia que siempre viene y a mi hija que la amo. Muchas gracias.